Hola, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Disculpen de nuevo la demora, yo voy a ser muy breve, les agradezco que me estén escuchando y voy a decir cosas en las que yo creo, que tal vez algunos no estén de acuerdo, pero como justo estamos en un momento cerca de las elecciones y como justo las redes, los canales de televisión porteño, los noticieros están llenos de otras ideas, yo quería compartir con ustedes nuestra opinión, que no tiene por qué ser la de todos. Así que bueno, ¿por qué damos estas computadoras? ¿De dónde sale esto? Y lo aclaro porque también lo escuchamos en la televisión y la verdad que las cosas que están diciendo son bastante espantosas, así que yo quiero aclarar para qué es este programa, por qué reciben ustedes la computadora, de dónde salió. Primero la historia, el programa Conectar Igualdad se creó en el año 2010 y del año 2010 hasta el año 2015, que estaba Cristina, duró ese programa y se repartieron 5 millones y medio de computadoras. Es una realidad, todo el país, todos los pibes y pibas con computadoras. Lo digo porque ayer salió una noticia en el diario que no fue muy conocida, pero Argentina fue el lugar de Latinoamérica donde más programadores de computación hay de la región. Y algunos decían, vieron los que dicen que nuestro país es una mierda, somos un fracaso. Yo lo único que les quiero decir es que hay esa cantidad de pibes que saben programación o que les interesa programación y algo, no tengo duda, que algo tiene que ver con que tuvieron una computadora que les dio el gobierno. Así que también las cosas no pasan porque sí. Y les digo esto también porque cuando cambió el gobierno en el año 2015, saben que ganaron Macri y Vidal, no voy a decir nada de insultante, pero son hechos reales. Macri y Vidal ganan las elecciones y no se repartió una sola computadora más. No se repartió una sola computadora más. Sí, para mí es muy grave, porque además dijeron, como siempre, la derecha una excusa, un invento. Para mí falso. No distribuyeron ni una computadora más porque dijeron que había algunas escuelas que no tenían internet. Internet. Entonces decían, ¿cómo le dan una computadora si después no tienen internet en la escuela? Digo yo, si el problema era que no había internet en la escuela, ¿por qué no les ponían internet en la escuela en lugar de sacarle las computadoras? Hoy todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen internet y todos los pibes vuelven a tener computadora. No era tan difícil, pero era ahorrarse la guita y no dársela a los pibes. Uno. Dos. Esta computadora la tendrían que haber recibido ya en el 2018, porque cuando se distribuían las computadoras en todas las secundarias, ustedes primero estuvieron en 2018, ¿no? Ahí tendrían que haber recibido la computadora. Todos estos años estuvieron sin computadora, primero porque los dejó de dar el gobierno anterior, después porque vino la pandemia, y ahora nosotros ¿qué hicimos? Darles a los del último año, porque si empezábamos por primer año, ustedes se iban a ir de la escuela, de la secundaria, sin la computadora. Entonces, yo sé, porque recién uno de los pibes que recibió la computadora me dijo gracias, y yo lo que tengo que pedirles es perdón, porque ustedes la tendrían que haber recibido antes, en 2018. No fue nuestro gobierno, pero igual perdón, porque se quedaron sin la computadora, que les hubiera servido un montón. Y ahora vamos a eso. Y ahora vamos a eso. ¿Por qué la computadora? ¿Para qué esto del conectar igualdad? ¿Por qué una computadora para los pibes y las pibas de todos los secundarios de la provincia de Buenos Aires? Porque es obvio, es obvio que tener o no tener una computadora es una diferencia muy grande. Es obvio, no se los tengo que explicar a ustedes. Recién a los que recibían, que le dijeron a Eugenia, a la locutora, alguien les preguntó, la mayoría no tiene computadora personal, muchos supongo que no tienen computadora en la casa, y algunos trabajan con el teléfono, usan el teléfono, pero no tengo que explicar tampoco que no es lo mismo un telefonito que tener una computadora personal. Es recontra diferente. ¿Qué es lo diferente? Que te hable un montón de posibilidades. Lo decía Gustavo recién, el Tano decía que con esta computadora podés estudiar, trabajar, ahora voy a lo de jugar, pero podés hacer un montón de cosas que sin la computadora no. Y ahora voy a lo que decía que es polémico, o que es para que ustedes piensen, y después con esto tomen sus decisiones. Hay algunos que dicen, y lo dicen por TikTok, por la tele, que todo te lo resuelve el mercado. ¿Vieron? Que el Estado es una cagada, que no sirve para nada, y el mercado te resuelve todo y te da tu libertad. Bueno, quiero hablar de libertad y de libertad de mercado. El mercado te da libertad de comprar. Porque es cierto, ustedes, la mayoría no tienen computadora, y la verdad que son libres de comprarla. Si quieren, van a un negocio y compran la computadora. ¿Por qué no la tienen? ¿O por qué la mayoría no la tiene? Y porque no tienen el recurso económico. Por una cuestión que no decidieron ustedes, que es la verdad que la situación de la gran mayoría, que en la casa, que su viejo, por los ingresos, o por las posibilidades, no les pueden comprar una computadora personal. Es decir, la necesitan, les vendría bien, seguramente la podrían pedir, pero no la pueden comprar por una cuestión económica. Esa es la libertad de mercado. Esa es la libertad de mercado exactamente. Que el que tiene la guita es libre de ir y comprarlo. Pero de qué libertad me hablan si la gran mayoría no tiene ni posibilidad de comprarse una computadora, ni posibilidad de ir a una universidad privada, ni posibilidad de ir a una escuela privada, ni posibilidad de irse de viaje egresado, como se fueron ustedes. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿De qué libertad hablan? La libertad del bolsillo, la de la billetera grande. Y para los demás, ni libertad ni un carajo. Ni libertad ni un carajo. Los demás, el Estado es malo, el Estado te saca, el Estado te pone la bota, el Estado te impide. Entonces yo quiero decir esto porque la escuela pública, política, la escuela pública o también esto del conectar igualdad es algo que nosotros reconocemos. Ustedes tienen la necesidad de tener una computadora porque ahora van a terminar el secundario y se van a dedicar, bueno, llamémoslo a la vida adulta o a la universidad o a estudiar o a laburar, porque algunos no van a la universidad pero sí dijeron van a hacer un tecniciario, una tecnicatura. O sea, hay muchas cosas más para hacer que no sean una carrera, pueden hacer un curso de formación profesional, bueno, van a armar su vida. Es muy distinto con una computadora o no. Y ahí está el lío de la libertad de mercado. Algunos pueden, otros pueden. Algunos pueden tener una casa, otros se quedan afuera. Algunos pueden comprarse una casa, ¿no? Algunos pueden ir a una universidad privada, otros no pueden. Unos pueden comprarse una computadora, otros no pueden. ¿Qué hacemos con los que no pueden? ¿Qué hacemos con los que no pueden? Porque es muy injusto. Eso es lo que yo digo cuando te hablan de libertad. Partimos de una situación de mucha desigualdad, de mucha diferencia. Y después van a ir y le van a preguntar, bueno, cuando sea más grande le van a decir, ¿cómo te fue? Y más o menos, no me alcanza el sueldo. Ah, porque no te forzaste. Y no es verdad. No depende solamente de su esfuerzo. Por supuesto que estamos todos a favor del esfuerzo, a favor del sacrificio, que estudien mucho, que se aboquen a lo que quieran, que transpiren. Todo eso es verdad. Pero si el punto de partida es muy distinto, lo que explica dónde llegaste no es solo tu esfuerzo, también el punto de partida. Yo siempre lo digo con algo que es bastante tonto, pero que explica bien la situación. Supónganse que hay una carrera, hay que llegar hasta allá. Y dicen, va a llegar primero el que corre más rápido, el que entrena, el que se sacrifica más, el que transpira más. Y no es verdad si el punto de partida no es el mismo. Si uno sale muy atrás, dos kilómetros atrás, capaz no llega o llega último. Y no depende solo del esfuerzo. Para pedirles el esfuerzo a ustedes que les pedimos, hay que garantizarles algo antes, que es la igualdad de oportunidades. Esta computadora no es todo, pero viene a aparecer por la igualdad de oportunidades. Para que ustedes no corran de atrás, para que ustedes ahora puedan armar su vida partiendo de un lugar un poquito más justo y equitativo. Se llama igualdad de oportunidades, se llama también justicia social, que creo que es una forma de decirlo, que hoy está en discusión. Pero digo esto porque lo de la igualdad de oportunidades es para lo que hay Estado, escuela pública, salud pública, no todos se pueden pagar una prepaga. El otro día estábamos inaugurándote con Tetano, una escuela técnica. Una escuela técnica. En la provincia, para hablarles con datos, fuera de la opinión, esto es dato. Hay 280 escuelas técnicas en la provincia de Buenos Aires. Solamente 20 son privadas. ¿Cuánto sale la cuota? Bueno, hace 6 meses 50 lucas. ¿Cuántos pueden pagar esa cuota? Seguramente no muchos. Entonces, si alguien quiere hacer una escuela técnica, tiene esa vocación, tiene esas ganas, ¿a cuál va? A la pública. Para eso está el Estado. Para poner un poco en pie de igualdad a los que parten de situaciones muy distintas. Por eso nosotros, si lo digo así, bancamos la salud pública, bancamos la escuela pública, bancamos el conectar igualdad, bancamos la universidad pública y gratuita, bancamos que el Estado te dé una mano, te ayude, te acompañe. Eso del mercado está muy bien, está muy bien lo del mercado, pero deja fuera a demasiados. Entonces, bueno, y termino, para no aburrirlo más, termino con lo que... Bueno, puedo hablar dos horas, pero... No, porque a ver, porque uno capaz no desaparece a ustedes en el teléfono explicando estas cosas. En TikTok te aparece el que dice el Estado y todos los políticos. Miren, yo el otro día escuchaba, todos los políticos son iguales. Para mí no, porque están los que te sacan la computadora y los que te la devuelven. No son iguales. Están los que ponen plata en la universidad y los que no la ponen. Los que hacen las rutas como Gustavo y los que no las hacen. No es lo mismo, ¿eh? Podemos tener un montón de defectos, podemos cometer errores, pero no es lo mismo creer en la igualdad, no es lo mismo tratar... Por eso, lo último que les quiero decir, porque lo escuché como Gustavo, que dicen, usa la computadora para jugar. Y no, qué escándalo, qué aberración, qué disparate, usan la computadora, le dan la computadora a los pibes para jugar y los pibes en vez de estudiar juegan. Pero pará, pero pará. Entonces, si la computadora te la compran, porque tus viejos pueden, entonces la podés usar para jugar, para divertirte, para conocer, para conectarte a las redes, para hacer música, para, bueno, para, perdón, para disfrutar. Para disfrutar. Está bien disfrutar. Eso también es un derecho, disfrutar. Esto es lo que más les jode. Disfrutar es un derecho que no puede depender solamente de cuánta plata tenés en el bolsillo. Disfrutar es algo que tiene que ver con el viaje a egresados que hicieron. Disfrutar es un derecho. Estudiar, trabajar, son derechos. Entonces, esta computadora que no les traten de meter culpa, no se las dimos a cambio de nada. Es un derecho de ustedes. Es un derecho de ustedes. Que se lo hayan interrumpido, no se las dimos a cambio de nada. Y la pueden usar para lo que más les guste. Por supuesto, estudien, trabajen, sean solidarios, préstensela a otro que no la tiene, ayuden a los mayores, pero disfrútenla, disfrútenla mucho. Soy de ustedes, chicos. Muchas gracias.